Música Hay una segunda parte, hay una segunda parte, hay una segunda parte Por eso, por eso acababa de esa manera, por eso termino así, por eso, hay una segunda parte, hay una segunda, no he terminado, no he terminado, no he terminado el libro, por eso, todo tiene sentido, computador Ya, Goodreads, lo sabe todo, busquemos, segunda parte, no sale nada, ok, Google Porque tampoco sale nada, a ver, buscamos o no, ya, a ver, segundo libro de Aquiles, no hay nada No he encontrado ningún artículo que diga que va a haber una segunda parte de este libro y quiero morir porque no puedo aceptar el hecho de que se haya acabado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay eso, Manilu? ¿Por qué terminaría el libro de esta manera? ¿Por qué nos dejaría con este final así y nos destrozaría el alma a todos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Yo sé, yo estoy 100% segura de que Tajere Magi no va a dejar la trilogía con el final de Ignite Me Ignite Me, que a pesar de que fue maravilloso y todo el mundo quedó feliz con esto, no, no puede, no puede No puede terminar así, va a haber otro libro, yo estoy segura que va a haber otro libro y ahora de hecho lo voy a escribir a Tajere Mafi para que escriba la cuarta parte Y vamos a hacer que esto pase porque no va a terminar así Ya, hagamos esto, Tajere vas a seguir la serie de Sharon, ¿no es cierto? No pudo haber terminado con Ignite Me, vas a seguir, ¿cierto? Tienes que sí, tienes que seguir Por favor, por favor, necesito que sigas, me voy a morir, si no sigues, tienes que seguir, por favor, por favor, por favor, aunque desespera Ha pasado un año, exactamente, desde que le escribí a Tajere Mafi en Twitter preguntándoles si escriba a continuar la serie y hasta el momento no he recibido ninguna respuesta No creo que escriba otro libro Porque ella, porque ella, por favor, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No, no, no. Después de una larga travesía debo aceptar el hecho de que fuiste un buen libro. Yo de verdad llegué a amarte de una manera que nunca amé a ningún otro libro. pero me hiciste sentir cosas que no había sentido con ninguna otra palabra. Me hiciste llenar de una manera que nadie más me ha hecho llegar. Fuiste bueno, de verdad que fuiste bueno. Quiero que sepas que te perdono por todo, que te amo y que siempre te voy a amar. ¿Qué libro leo ahora? Bueno y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que se hayan sentido identificados con esto. Yo he pasado por cada una de estas etapas que les mostré, así que sí, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver, no olviden seguirme en mis redes sociales, o sea, Instagram, yo sigo diciendo que voy a volver a Twitter, pero la verdad es que no he vuelto a Twitter y no sé cómo volver a Twitter. Así que si quieren seguirme en Twitter, síganme en Twitter, eventualmente volveré, quizás, no prometo nada, pero puede que sí, no lo sé. Y eso, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.